Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El 4F además recogió el clamor del pueblo, la fuerza espiritual, la fuerza viva. Cuando el comandante supremo y eterno Hugo Chávez aparece con su célebre frase por ahora el pueblo venezolano sabía que Venezuela se encaminaría a un destino de prosperidad. Desde el 92 al año 1998, ya para el 2 de febrero de 1999, advierte en el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y toma por primera vez juramentación. 21 años se celebraron recientemente, el 2 de febrero, 21 años del inicio de la Revolución Bolivariana, un proyecto de inclusión de justicia social humanista. El comandante supremo y eterno Hugo Chávez, el gran líder, el gran comunicador, el estratega, el visionario, el 4 de febrero de 1992, el comandante supremo Hugo Chávez, escribió una nueva página en la historia de Venezuela. Significaba el cambio, significaba la transformación necesaria para ese entonces. Desde el Caracazo de 1989, ya comenzaba a gestarse todo este clamor popular para una Venezuela soberana, para una Venezuela libre. Años más tarde, encabezaría esta rebelión militar el comandante supremo Hugo Chávez Frías. El 4 de febrero, lo decía el comandante supremo Hugo Chávez, es la continuación del 24 de junio de 1821 de la independencia. El 4 de febrero no terminará jamás, es el día a día, es preservar la independencia, la soberanía nacional. Aquel joven militar de 38 años sabía que esa acción valiente rescataría la dignidad del pueblo. El 4 de febrero dividió la historia en dos. Una transformación profunda. También vale mencionar fechas importantes que marcan también lo que ha sido esta lucha. Recientemente se celebró el natalicio de Ezequiel Zamora, el 1 de febrero. El 3 de febrero, el natalicio de Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho, caídos por la traición. Sin embargo, Chávez rescató a Bolívar, lo bajó de las estatuas. Bajo los ideales del padre de la patria, Simón Bolívar, se forma en la Academia Militar de Venezuela con el sueño de la consolidación de una patria grande, de una patria soberana. En la Academia Militar comienza a gestar ese sueño libertario, dándole continuidad al libertador de América, Simón Bolívar. Fueron fuentes de referencia, de inspiración. Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, Antonio José de Sucre. El 4 de febrero fue además una acción quijotesca. Así lo definía el comandante supremo, Hugo Chávez. Se la jugó por su pueblo, salió a la calle y lo más importante es que asumió su responsabilidad ante el mundo. Asumió la responsabilidad de que en ese entonces, el 4 de febrero de 1992, no habían cumplido los objetivos. Sin embargo, la historia hablaría por sí sola. En la actualidad, al frente de la Revolución Bolivariana, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, le ha tocado llevar el legado del comandante supremo, Hugo Chávez. Y vaya de qué manera ha llevado, ha conducido los caminos de la Revolución Bolivariana contra todos los obstáculos posibles, contra todas las amenazas desde el imperio, el mismo imperio norteamericano, el mismo gobierno estadounidense, que atacó en reiteradas oportunidades al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Pero acá están los revolucionarios que protagonizaron esa gesta heroica, gesta independentista registrada en la historia de nuestro país, de Venezuela, el 4 de febrero de 1992. Son los combatientes, los mismos combatientes que hoy, con unión cívico-militar, una fuerza armada nacional bolivariana inexpugnable, que de la mano con el pueblo continúan llevando las riendas del proyecto bolivariano, la consolidación del socialismo del siglo XXI. Una marcha patriótica, cívico-militar, levantando las banderas de la independencia, del respeto de Venezuela. El 4 de febrero se despertó el espíritu genuino de los libertadores para ser pueblo, para ser ejército, nació la esperanza de un pueblo huérfano, por demás humillado. Fue una rebelión contra el Fondo Monetario Internacional, contra el neoliberalismo, contra los traidores de la patria, contra la oligarquía explotadora, quienes dejaban nuestras riquezas al imperio norteamericano. Bastó la aparición de ese joven, Hugo Rafael Chávez Frías. Encaminó la patria hacia el bienestar social. Transformó también el país con la constitución del año 1999, donde se contemplan además los derechos de cada uno de los venezolanos. Una carta marna al servicio del pueblo venezolano. En 200 años de república, continúa al frente el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Ya lo ha precisado el complot de la derecha, de la ultraderecha, en complot con el gobierno de Donald Trump. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, además ha asomado la posibilidad de entablar un diálogo político, un diálogo sincero con el presidente estadounidense Donald Trump, siempre y cuando se respete a Venezuela como nación libre y soberana, así como también de restablecer las relaciones consulares con el vecino país. Pero ha hecho importantes alertas al cuerpo castrense que lo acompaña, al presidente constitucional Nicolás Maduro. en este año de batalla heroica, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano. Una alerta de los planes conspirativos, de los planes violentos, orquestados desde el vecino país. Máxima alerta ha pedido el presidente Nicolás Maduro ante estos planes golpistas orquestados por el presidente colombiano Iván Duque. Pero más allá de esta amenaza del bloqueo económico internacional sin precedentes en la historia de Venezuela, el presidente constitucional Nicolás Maduro ha agradecido justamente lo que ha sido la dignidad, la lealtad del pueblo venezolano al frente en cada victoria, en cada movilización. Y solo por compartir algunas cifras, es importante destacar que en la actualidad el Partido Socialista Unido de Venezuela cuenta con 14.381 VT, así como han sido registradas 48.000 calles, comunidades y 282.000 calles en todo el territorio nacional. 14.381 VT, registradas 48.000 comunidades y también registradas 282.000 calles en todo el territorio nacional como parte del trabajo que realizan en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bien, ahí apreciamos esta caminata encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al pueblo y a la dirigencia de la Revolución Bolivariana para este amanecer del 4 de febrero de 2020, 28 años de aquella gesta que marcó la rebelión cívico-militar de 1992 y que en Venezuela abrió paso a un nuevo esquema de gobierno que ha impulsado el modelo de desarrollo social orientado hacia el respeto de los derechos humanos, la construcción de una sociedad libre del colonialismo y la lucha contra la pobreza, contra la exclusión. De esta manera, pues, observamos que desde muy temprano se ha movilizado el pueblo caraqueño, el pueblo revolucionario, junto a los líderes políticos de la Revolución Bolivariana, principalmente por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, recorriendo las calles del centro de Caracas, del oeste de Caracas, para llegar al cuartel 4F, el cuartel de la montaña, donde rendirán homenaje al comandante Hugo Chávez. Seguimos escuchando con Indira López. Adelante. Nuestra compañera Indira López en breve estará dándonos más detalles sobre esta caminata, este recorrido que se realiza desde muy temprano en las calles de nuestra ciudad capital, específicamente desde la plaza olearia ubicada en el centro de Caracas hacia el cuartel de la montaña o cuartel 4F, en la zona del 23 de enero, populosa parroquia de nuestra ciudad capital. Les comentábamos pues que ahora sí tenemos lista a nuestra compañera Indira López. Adelante, Indira. Y la rebelión del 4 de febrero de 1992, fecha histórica del por ahora que se convirtió en el para siempre, con los hechos históricos del 4 de febrero del año 1992. Fecha que marcó también una inflexión en la historia de Venezuela, fue un despertar patriótico que brotó de las filas de los cuarteles y del pueblo todo, que se sumó a la rebelión cívico-militar que lideraba el valiente teniente coronel Hugo Chávez. Es así como hoy el pueblo ya está en la calle, conmemorando esta fecha tan importante, histórica, que marcó la historia de Venezuela. Es el pueblo en unión cívico-militar y que ya desde esta madrugada ha partido desde el centro de la ciudad para llegar al cuartel de la montaña 4F con esta gran marcha para conmemorar ese día de la dignidad nacional. Con esta memoria histórica de un hecho que encendió la llamarada de un nuevo amanecer para darle paso al futuro. Así es este 4 de febrero, día bendito, así lo llamó el comandante eterno Hugo Chávez, día que quedó para la historia. Día de soldados, días de pueblo, día de canto y día también de consigna. 4 de febrero significó una rebelión cívico-militar frente a entonces los mecanismos de dominación neocolonial que se daban entonces para la fecha. Se trataba entonces de una respuesta del pueblo todo a lo que fue ese punto fijismo de los partidos de entonces de Acción Democrática y COPEI. También una respuesta a la burguesía, al entreguismo al Fondo Monetario Internacional, a ese gobierno de la época que Genuflexo servía a los poderes imperiales y que había sumergido a la miseria y la exclusión a todo el pueblo con un paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Allí vemos al presidente Nicolás Maduro, también con la primera combatiente Silvia Flores, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. El pueblo, la unión cívico-militar, la milicia nacional bolivariana, también quienes protagonizaron ese hecho histórico del 4 de febrero. Los acompañan, además, todo lo que es el alto mando del Partido Socialista Unido de Venezuela, las organizaciones de base, la milicia nacional bolivariana, la juventud revolucionaria que, frente a este referente ideológico del comandante eterno Hugo Chávez, ha sumado por décadas ese sentimiento patrio. Es así como se desarrolla esta gran marcha del Día de la Dignidad Nacional. Muy cerca ya del cuartel de la montaña viene el presidente de la República, Nicolás Maduro, como ya lo decíamos, acompañado de quienes marcaron la historia en un antes y un después con el por ahora del comandante eterno Hugo Chávez. Un por ahora que partió la historia en dos, que dio respuesta a aquella esperanza, a aquella llamarada que esperaba el pueblo de Venezuela y que nació en los cuarteles, pero también en el pueblo. Allí vemos ya muy cerca del cuartel de la montaña a lo que será el final de esta gran marcha del Día de la Dignidad. 28 años de aquel 4 de febrero de 1992 y aún la esperanza se mantiene en un proyecto que se fue consolidando para darle paso a la construcción de un nuevo mundo para Venezuela, de una nueva esperanza, la construcción de la revolución bolivariana. Desde entonces y luego ya de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder por la vía del voto popular, fueron muchos los actos de inclusión social que se han dado frente a lo que fue la deuda social heredada de la Cuarta República y de lo que había sido la exclusión de un pueblo. Allí vemos entonces ya muy cerca de la plaza 4F, la plaza de la dignidad, ya viene llegando esta gran marcha cívico-militar en conmemoración de estos 28 años de dignidad nacional y esa rebelión del 4 de febrero del año 1992. Es alegría, es canto, consigna. Así está el pueblo de Caracas a esta hora marchando para dar y rendir ese importante homenaje a esa fecha histórica, a esa fecha patria que dio entonces paso a la revolución bolivariana, a la inclusión, a la puesta en marcha de programas sociales, también al derecho, a la garantía y a los derechos fundamentales de un pueblo que por años estuvo excluido, que por años fue víctima de los paquetes neoliberales que marcaban la actuación de los gobiernos de turno. Fue un grito en la oscuridad y una luz que se encendía en aquel túnel oscuro para entonces darle la paz, darle también felicidad al pueblo de Venezuela. Es así como se recuerda este día tan importante. También vemos en esta importante marcha a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos, fiel también al pueblo de Venezuela. Vemos y escuchamos también lo que son los cantos, las consignas que se vienen desarrollando en torno a esta marcha que desde muy temprano, desde la madrugada de este 4 de febrero, se ha venido desplegando desde el centro de la ciudad para llegar acá a el cuartel de la montaña 4F donde se encuentran los restos inmortales del comandante eterno y supremo Hugo Chávez. Vemos además a una juventud patriota, una juventud que se ha sumado a este gran reto, a este gran desafío histórico que representó ese 4 de febrero donde los militares y el pueblo en una unión cívico-militar daban cuenta de un acto de justicia que era necesario para entonces. Era un pueblo que esperaba y que tenía la esperanza de un cambio y ese cambio lo trajo el teniente coronel entonces Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, vemos mucha participación del pueblo venezolano. Nosotros nos mantenemos acá en el cuartel de la montaña 4F y de inmediato vamos a devolver el pase a otro punto donde se sigue desarrollando esta gran marcha de la dignidad. Adelante. Después te dan otro pase. Sí, claro que sí. ¡Dilicia Bolivariana! ¡Aquí en día hay esperanza! Bien, ahí apreciamos la movilización de este 4 de febrero de 2020, 28 años de la rebelión cívico-militar y comentábamos pues que dentro de este proceso que se abrió a partir de aquel 4 de febrero del año 92 se impulsó la llegada al poder de la revolución bolivariana que ha traído políticas que además han sido objeto de ataques por parte de la derecha nacional e internacional pero ha tenido también como resultado el reforzamiento de estas políticas con estrategias eficientes para proteger al pueblo. Vamos de nuevamente con nuestras compañeras. La rebelión del 4 de febrero de 1992 una fecha que está marcada por un por ahora que el comandante eterno Hugo Chávez se lanzó como grito de esperanza pero que se convirtió en un para siempre en la consolidación de la revolución bolivariana en un acto de justicia social y de inclusión para el pueblo de Venezuela. Recordemos que la génesis de esta fecha también estuvo marcada por lo que fueron los hechos de El Caracazo justamente era el grito que el pueblo venezolano expresaba frente a las medidas neoliberales que los gobiernos de turno habían puesto en marcha para privar al pueblo de lo que a bien le correspondía. Ya está llegando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al cuartel de la montaña 4F muy cerca ya del patio del cuartel de la montaña viene entonces culminando esta gran marcha por la dignidad y por los 28 años de aquel 4 de febrero. Una rebelión cívico-militar frente al punto fijismo de acción democrática y copé y frente a la burguesía al entreguismo al Fondo Monetario Internacional también a todas esas políticas de exclusión que entonces persistían. Fue ese día que un grupo de valientes soldados encabezaron entonces la Operación Zamora liderada por esos valientes soldados que portaban en sus brazos ese brazalete tricolor que daba cuenta de ese sentimiento patrio y del pensamiento de Simón Bolívar de Simón Rodríguez de Ezequiel Zamora que acompañaban esos sueños libertarios y que se resistía a un pueblo a la dominación neocolonial al odio encarnizado de la oligarquía que hasta entonces daba eso. También vemos allá la vicepresidenta de la República Delsi Rodríguez acompañando al presidente Nicolás Maduro ya en el patio del cuartel de la montaña 4F en una fecha histórica memorable heroica protagonizada por el pueblo protagonizada por el hombre hecho pueblo que era el comandante eterno Hugo Chávez y también por esos jóvenes militares que estaban puestos al lado de un pueblo que reclamaba justicia. Hoy este 4 de febrero del año 2020 sigue encendida la llamarada de la esperanza del amor del amor patrio del sentimiento de la independencia nacional toda del respeto a nuestra soberanía es la lucha de un pueblo que se mantiene firme en sus ideales de independencia y de soberanía aquí en el patio del cuartel de la montaña la milicia nacional bolivariana los movimientos sociales que hacen parte de esta gran marcha del día de la dignidad nacional mucha alegría mucha consigna la canción necesaria acompaña este gran sentimiento patrio de este 4 de febrero de este por ahora que se convirtió en el para siempre firmado y sellado por la ofrenda de la vida misma del comandante eterno hugo chávez así es la llegada el recibimiento al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro quien ha acompañado esta marcha desde el centro de la ciudad para culminar aquí en el cuartel de la montaña 4f lo decía el comandante eterno hugo chávez no fuimos nosotros hombres del 4 de febrero apoyado por las cúpulas o por los amos del valle o por los dueños de las televisores de los grandes medios de comunicación fuimos los que salimos con los que teníamos a la mano con nuestro corazón con nuestra dignidad salimos a batallar por la patria no manipulados por nadie sino impulsados por nuestra propia conciencia así lo refería en el año 2003 el comandante eterno hugo chávez para referir la gesta heroica de ese 4 de febrero del año 1992 que dio inicio a la transformación a la reivindicación del pueblo para crear conciencia en los patriotas y avanzar por medio del voto de la participación popular de la vía constitucional hacia la construcción de un nuevo modelo social que se convirtió en la revolución bolivariana hoy llena de victorias que se levantan ante el mundo banderas de la victoria que levanta Venezuela ante el mundo pero sobre todo banderas de la victoria de la soberanía de la dignidad de todo un pueblo y también de la independencia de la población venezolana modelo para el mundo la revolución bolivariana y también este día 4 de febrero a ese 4 de febrero que se convirtió en sinónimo de esperanza de liberación patria ya nada volvería a ser igual que antes después de aquel 4 de febrero que partió la historia de todos que se trataba entonces de ese despertar de la conciencia de un pueblo todo acompañado de esos militares patriotas que dieron cuenta entonces de esa importante lucha aquí ya en el patio del cuartel de la montaña 4F se encuentran ya las autoridades también está el presidente de la asamblea nacional y primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela quien también participó en esta rebelión cívico-militar del 4 de febrero del año mil novecientos noventa y dos se encuentra también la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez así como el alto mando militar y el alto mando del partido socialista unido de venezuela acompañando al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro en esta importante fecha patria que hoy se conmemora y que dio paso a la repuntación de la república sobre las bases de la justicia la igualdad y la libertad para todos y todas era entonces el camino que se tenía que transitar para dar el salto cualitativo de recuperar la independencia de venezuela que había sido lograda por el libertador simón bolívar aquí ya vemos al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela junto a la primera combatiente cecilia flores saludando saludando al pueblo que desde esta madrugada acompaña este hermoso acto lleno de sentimiento patrio de civismo de unidad nacional frente al enemigo común histórico como lo es el imperialismo allí vemos allí vemos también a las autoridades del alto mando militar acompañando lo que es este acto que está lleno de pueblo lleno de la canción necesaria lleno del sentimiento de Hugo Chávez que se quedó para siempre eternizado en el corazón de las venezolanas y los venezolanos patriotas que defienden su integridad que defienden su soberanía que defienden todo lo que es ha sido este importante logro de independencia que se ha consolidado con la llegada de la revolución bolivariana la milicia nacional bolivariana también acompaña este acto así como los movimientos sociales de Caracas que se han dado cita desde el centro de la ciudad para llegar aquí al cuartel de la montaña en la música de los patriotas y es la alegría de este 4 de febrero tan importante e histórico que hoy comienza con esta importante marcha de la dignidad 28 años de este 4 de febrero de 1992 escuchemos de inmediato el sonido ambiente 4 de febrero de 1992 muy buenos días ¿cómo están? ¿cómo está la moral revolucionaria? vamos a preguntar otra vez ¿cómo está la moral revolucionaria? ¡leales! ¡traidores! ¡leales! ¡traidores! buenos días queridos compañeros camaradas hermanos y hermanas compañeros del 4 de febrero compañeros de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que hoy día está sumada a aquella gloriosa fecha del 4 de febrero del año 92 decíamos recientemente que aquel día nos veíamos y éramos pocos hoy nos vemos y somos pero muchos 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 y somos muchas que estamos sumados a la defensa de la patria estamos sumados a la defensa de la independencia de la soberanía de nuestra libertad el 4 de febrero lleva 28 años hermanos y hermanas 28 años del sueño del sueño del comandante Hugo Chávez del sueño bolivariano del sueño de Zamora del sueño de Rodríguez del sueño de Miranda de Sucre del sueño de los que siempre siempre tuvieron como norte y tuvieron como meta la libertad de nuestra patria 28 años después nuestros hermanos y hermanas que ese día abandonaron todo para estar al lado de la patria abandonaron sus familias abandonaron sus esposas sus carreras todo absolutamente por nada cambio más allá que el amor por la patria y por la libertad a ninguno de los que ese día salimos el 4 de febrero nos ofrecieron visas americanas a ninguno de nosotros nos ofrecieron pasaportes de la comunidad económica europea no había gobiernos del mundo aupándonos para eso al contrario nos dijeron muerte para los sediciosos los golpistas nos llamaban de cualquier manera que a ellos se les ocurría y no fue un levantamiento para satisfacer egos fue un levantamiento nada más y nada menos que contra el imperialismo norteamericano que era quienes gobernaban verdaderamente en nuestro país nos alzamos nosotros contra ellos al mando el comandante Hugo Chávez joven militar con mayores tenientes capitanes subtenientes sargentos soldados y pueblo también para nada son las mismas condiciones del día de hoy para nada llegó la revolución y el comandante Chávez mandó a parar las privatizaciones mandó a parar toda la represión contra nuestro pueblo comenzó a reconocerse al pueblo los derechos que le fueron negados desde la identidad hasta el derecho de aprender a leer y escribir en revolución y no ha sido fácil no ha sido nada fácil nos dejó el comandante y nos dejó una gran tarea encomendó al hermano presidente Nicolás Maduro para que estuviese al frente y mire que le ha costado duro al compañero Nicolás Maduro pero muy ruda ha sido esta batalla ataques desde afuera bloqueos sanciones acusaciones ante el mundo y el compañero Nicolás Maduro no se ha rendido ante el imperialismo es la misma batalla que tenemos nosotros hoy día es la misma batalla por la independencia por la soberanía si estuviera en la presidencia de la república alguien que estuviese en un flexo arrodillado al imperialismo a las órdenes del imperialismo estaríamos nosotros considerados como uno de los mejores países del mundo pero no nosotros optamos la vía difícil la vía de la verdadera independencia y una independencia que no es para nosotros ni siquiera cuando asumimos estas posiciones es para la defensa del futuro de la patria de los hijos de los hijos de las hijas de las hijas en contra de todos hoy Venezuela se levanta como el referente mundial de la lucha de los pueblos por su dignidad nos están observando desde el mundo y el mundo puede tener la certeza clara plena como la luna llena que nosotros no nos vamos a rendir y quizás compañero presidente uno de los sueños del comandante Chávez era romper con aquella fuerza armada elitesca alejada del pueblo y arrancó con un gran experimento social que lo llamó la unión cívico-militar la unidad del pueblo con su fuerza armada y así llegamos a la fuerza armada nacional bolivariana llena de mujeres y de hombres dispuestos a luchar por la patria junto al pueblo el 11 de abril del 2002 le dieron una lección al mundo esa lección para el mundo continúa hoy porque son el soporte fundamental de la revolución bolivariana la fuerza armada nacional bolivariana y el pueblo organizado en las calles unidos en perfecta unión y hemos ido avanzando hermano presidente compañero Vladimir Padrino ministro de la defensa Ceballos hemos ido avanzando y hoy en homenaje a nuestro comandante luego de un trabajo extraordinario realizado en el ministerio de la defensa nuestra asamblea nacional constituyente aprobó por mayoría una ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana una ley esto está muy fresco la semana pasada y quisiera en nombre de los soldados y soldadas del 4 de febrero quisiera en nombre de nuestro padre Bolívar y del comandante Hugo Chávez compañero presidente entregarle a usted la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana para el ejecute ese definitivo y comience a reconocerse dentro de la fuerza armada nacional bolivariana toda la estructura necesaria para la defensa de la patria defensa integral de la patria que nada ni nadie nos detenga que nada ni nadie sea capaz de entorpecer la marcha de la revolución bolivariana y cumplamos la orden que nos dio el comandante Hugo Chávez aquel 8 de diciembre unidad lucha y victoria unidad lucha en perfecta unión cívico militar en perfecta unión de la fuerza armada nacional bolivariana hoy 4 de febrero 28 años después como homenaje al comandante hermano presidente le voy a hacer entrega de esta ley constitucional aprobada por la asamblea nacional constituyente leales traidores leales traidores buenos días palabras del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa que viva Chávez que viva el día de la dignidad nacional que viva el 4 de febrero de 1992 señor presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadana Silvia Flores primera combatiente de la república querido hermano capitán Diosdado cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente querida hermana vicepresidenta del cieloína y demás vicepresidentes de gobierno ministros y ministras del gabinete ejecutivo compañeros del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana generales almirantes oficiales superiores subalternos milicianos y milicianas tropas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana quiero desde aquí enviar un saludo y un abrazo de admiración a todos mis hermanos y hermanas combatientes del 4 de febrero de 1992 pueblo de Venezuela todavía retumba la voz vibrante de mi comandante Chávez en este cuartel militar cuando conducía dignamente la orden de operaciones Zamora aquel 4 de febrero de 1992 y que hoy celebramos jubilosamente los y las patriotas no por casualidad esa orden de operaciones llevaba el nombre de nuestro general del pueblo soberano héroe epónimo de la milicia bolivariana cuyo legado de lucha por la justicia social es tomado por la fuerza armada nacional para reafirmarse como eminentemente popular bolivariana antiimperialista y antioligárquica que mejor momento para acompañar a nuestros hermanos y hermanas combatientes de aquella gesta heroica hoy aquí presentes para darle la bienvenida en este mismo cuartel a la milicia bolivariana pueblo en armas pueblo en armas que constitucionalmente ya es un componente especial de la fuerza armada nacional bolivariana con este acto soberano acabamos de derrumbar el muro construido con los resabios viejos que trataban de impedir la consolidación de la piedra angular de la unión cívico-militar por eso el ejército la armada la aviación militar la guardia nacional bolivariana abren sus brazos para darle la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de la milicia que completan el concepto doctrinario de la defensa integral de la nación la fuerza armada nacional bolivariana es una organización viva que se ha venido transformando según las circunstancias que va requiriendo para la consolidación de la defensa nacional es así como hemos visto reformar nuestra ley orgánica a razón de las amenazas que se han cernido sobre la patria en tal sentido es necesario precisar que la génesis de este componente especial tiene como fecha el 13 de abril de 2002 cuando el pueblo salió a las calles a defender su poder soberano y en unión fecunda con la fuerza armada nacional lograron restituir el hilo constitucional y traer de vuelta al comandante Chávez a su puesto de mando en la revolución fue solo entonces cuando el comandante Chávez hizo la lectura estratégica a estas acciones espontáneas de aquello que comenzaba a germinar como concepto embrionario de la milicia era la respuesta a las nuevas amenazas para lo cual se necesitaba darle organización y cuerpo surgiendo para la fuerza armada el desafío y la magna tarea de concretar organizar e institucionalizar este potencial para la defensa de la patria atendiendo esta imperiosa necesidad se inicia un proceso evolutivo del marco legal de la institución castrense que inició en el año 2005 cuando se dio la primera reforma de la ley orgánica de la fuerza armada en revolución para fortalecer el poder militar de la nación palmaria a la unión cívico militar es así como se funda el comando general de la reserva y movilización nacional como una primera aproximación a la milicia esta ley constitucional que hoy recibimos de la asamblea nacional constituyente que integra a plenitud a la milicia como un componente especial de la fuerza armada nacional bolivariana no hubiese sido posible sin el impulso decidido y valiente de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Boros tampoco hubiese sido posible sin la sabiduría y la claridad histórica de nuestro pueblo representado en la plenipotenciaria asamblea nacional constituyente he aquí la muestra de la dignidad de un pueblo que ha retomado el control de su destino al desconocer los enemigos de la patria el concepto de dignidad se niegan a entender que sus intentos por anular la soberanía popular y la independencia seguirán fracasando tal situación no está ajena a la geopolítica mundial la construcción de un nuevo orden global y la actual lucha titánica de las grandes potencias por conquistar la supremacía en el siglo XXI tiene sus indefectibles consecuencias en Venezuela la diferencia con otros tiempos estriba en que ahora tal lucha nadie puede hacerla sin envilecerse la dignidad que nosotros tomamos es la originaria no hablo de la manoseada en toda clase de contextos cuando se incluye hipócritamente en tratados leyes y sentencias como bandera sin definición hay que distinguir entre lo que tiene precio y lo que tiene dignidad tiene precio aquellas cosas que pueden ser sustituidas por algo equivalente en tanto que aquello que está por encima de todo precio y no admite nada a cambio eso tiene dignidad lo incangeable lo que es un fin en sí mismo y por tanto nunca será un medio para propósitos bastardo a eso llamamos dignidad podríamos definir hoy día de la dignidad tal concepto como aquello que hace al individuo a la persona al hombre a la mujer resistente a todo la dignidad seguirá guiando nuestros pasos en esta lucha una dignidad sustentada en la historia una dignidad que nos obliga a amar este proyecto de justicia social y una dignidad que nos recuerda que los intereses de la patria están por encima de nuestras propias vidas como la palabra vigente de nuestro padre libertador cuando hace doscientos años le escribió al general Pablo Morillo en plenas conversaciones para la regularización de la guerra cito la única causa digna del sacrificio de la paz es la de la patria oprimida fin de la cita la repugnancia que nos inspiran los cotidianos atropellos del imperialismo nos despierta un sentimiento aún más vivo de nuestro propio valor cuanto más seguro estamos de esa dignidad originaria tanto más trágico nos concientizamos de la mayor de las indignidades la muerte que paradójica condición la nuestra dotada de dignidad de origen y abocada extrañamente a una indignidad de destino porque estamos dispuestos a dar la vida ante un atropello intolerable de infinita y visible injusticia creo como soldado de la patria que las circunstancias definitivamente nos traen de nuevo mi comandante en jefe pueblo de Venezuela a decir patria o muerte hasta la victoria siempre que viva Chávez leales siempre hasta la victoria siempre muchas gracias mi comandante ahí escuchamos a el ministro para la defensa presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana buenos días buenos días patria hermosa estamos en cadena nacional de radio y televisión conectados con todo nuestro pueblo en este amanecer amanecer rebelde del 4 de febrero 28 años después Chávez vive 28 años después la patria vive 28 años después venimos a este cuartel el cuartel de la montaña donde estuvo y está todavía el comando central de la operación Zamora para liberar a nuestra amada Venezuela este cuartel de más de 100 años construido por Cipriano Castro el general valiente el general patriota en esta colina de ahora la parroquia 23 de enero quiero darle un saludo muy especial a todos los vecinos y vecinas del 23 de enero que nos han que los hemos despertado con el toque de Diana en esta madrugada marchando que bonita marcha hemos tenido no 5 kilómetros más o menos una marcha corta pero intensa los caminamos en 35 minutos saquen ustedes la cuenta 35 minutos y la vigilia que ustedes tienen desde las 12 de la madrugada desde la 1 de la mañana y vale la pena porque debemos nosotros conmemorar en unión cívico-militar lo que fue para este tiempo histórico para esta era histórica el grito rebelde del 4 de febrero ya tuvo nuestra tierra un grito rebelde en el siglo XIX también aquí en Caracas aquel 19 de abril de 1810 en que el pueblo de Caracas los milicianos de Caracas el pueblo zambu mestizo salió a decirle al último capitán general del imperio español no te queremos fuera de aquí aquel glorioso 19 de abril inolvidable que le dijo al mundo que Caracas era rebelde y que las provincias unidas de Venezuela estaban dispuestas a conquistar su libertad su independencia su propio destino luego sabemos que sucedió luego sabemos las vicisitudes que pasó nuestro pueblo el ejército libertador fundado por Bolívar y luego sabemos hasta donde llegó el ejército libertador en aquel siglo de guerra inclemente que llevó a la victoria a los abuelos de nuestros abuelos a las abuelas de nuestras abuelas el 4 de febrero de 1992 fue otro grito que marcó también la historia habíamos visto dos siglos de traiciones dos siglos de saqueo a nuestras riquezas dos siglos de opresión de opresión a nuestro pueblo traiciones a Bolívar a Zamora traiciones a Cipriano Castro a Isaías Medina Angarita la traición del 23 de enero y del punto fijismo nuestro pueblo lo vivió lleno de dolor pero también siempre nuestro pueblo rebelde lleno de esperanzas dos siglos esperando y esperando hasta que llegó el grito rebelde del 4 de febrero de nuestro comandante Chávez y del movimiento bolivariano revolucionario 200 honor y gloria al movimiento bolivariano revolucionario 200 y marcó un tiempo venía incubándose el proyecto de Bolívar estoy de acuerdo perfecta y correctamente con el general en jefe Vladimir Padrino la dignidad originaria por eso hoy es el día de la dignidad nacional porque el 4 de febrero irrumpió en la historia la dignidad originaria de los libertadores el proyecto originario de Bolívar y de los gigantes de esta patria en dos siglos de lucha irrumpió debemos conocer el balance que nuestro comandante Chávez hizo de toda esa época histórica debemos estudiarlo en las universidades en los liceos en las fábricas en las academias militares en la universidad militar como la patria parió con dolores con sangre estaban trancados todos los caminos con dos siglos de traición y de engaño a nuestro pueblo entre el engaño y la represión como dijera el libertador por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza se nos dominó por la ignorancia y se nos dominó con la fuerza con las dos se dominó el pueblo se masacró durante dos siglos y la dignidad originaria de hace 28 años hizo surgir como una llama sagrada una luz de conciencia nacional muchos de ustedes anten la mano a los que tienen de 40 años para abajo 90% de los presentes levanten la mano a los que tienen de 30 años para abajo más del 50% de los presentes y por aquí puedo preguntar levanten la mano a los que tienen menos de 20 años casi el 30% de los presentes han pasado 28 años Diosdado tiene 56 años va a cumplir 56 horas en abril yo tengo 57 años y bien joven nos tocó vivir todas las circunstancias que llevaron al parto doloroso del 4 de febrero pero que esperanza tan grande como un viento fresco que llega aquella mañana en que nuestro comandante Chávez dio la cara y dijo asumo toda la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano y Venezuela tendrá que encaminarse hacia un destino mejor y digo esto porque todos los días la canalla oligarca miente sobre el 4 de febrero y ustedes que son jóvenes o muy jóvenes que no vivieron todas las circunstancias que originaron el 4 de febrero que no vivieron la intensidad del 4 de febrero es posible que no capten la fuerza de rebeldía la fuerza de la historia de dos siglos que se dirumpió como una sola voz de nación y de patria el 4 de febrero como dijo Diosdado fue un grito de independencia nacional de soberanía de dignidad de rebeldía de los humildes de los explotados de los humillados de siempre fue una rebeldía fue una rebelión hoy lo podemos decir la primera rebelión en el mundo contra el fondo monetario internacional contra el neoliberalismo contra el imperialismo eso es lo que diferencia el 4 de febrero de las chapucerías golpistas de la derecha oligarca financiadas desde Colombia financiadas desde los Estados Unidos aquí hubo dignidad aquí hubo honor militar aquí se plantó la bandera de Bolívar yo siempre recuerdo los días posteriores como de manera espontánea natural se puso de moda la bandera de Venezuela el tricolor y muchachos quien saliera a las calles a pintar un mural con la bandera de Venezuela lo metían preso la gente salía a pintar las calles viva Chávez en todos los rincones de nuestra tierra la bandera de Venezuela empezó a ondear y empezó a brillar ese amarillo azul y rojo mirandino empezó a brillar y también podría decir el 4 de febrero marcó el renacimiento la resurrección de Bolívar de su imagen de su pensamiento de su proyecto de su fuerza de su rostro perseguían a quienes pintaran un mural con la cara de Bolívar y pusieran un pensamiento yo recuerdo mucho aquel pensamiento que se hizo no se llamaba entonces se hizo viral no existía en las redes sociales imagínense ustedes con las redes sociales como hubiera sido se hizo viral en los muros en las calles aquel pensamiento de Bolívar echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria y aquel pensamiento que brilló también del Bolívar de 1829 los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la Providencia a plagiar de miseria a la América en nombre de la libertad Simón Bolívar corría por las calles por los campos por las universidades por los cuarteles un renacimiento del espíritu de la simbología nacional del escudo nacional un renacimiento compatriota ustedes los más jóvenes del himno nacional el himno nacional siempre se cantó y se cantó mal la primera estrofa y desde el 4 de febrero donde Chávez aparecía los niños ustedes y las niñas de entonces sacaban una bandera y le cantaban a nuestro comandante el himno nacional porque lo identificaban con la idea de patria porque les hacía vibrar el espíritu nacionalista de ser venezolano de ser venezolana y ahí Chávez le enseñó a todo un pueblo a cantar el himno nacional completo con sus tres estrofas el 4 de febrero fue el renacimiento fue la irrupción del proyecto de Bolívar fue un gran acto de rebeldía contra 200 años de traición y de saqueo fue un gran acto de rebeldía que impactó al mundo contra el Fondo Monetario Internacional contra los paquetes económicos del neoliberalismo tenemos que estudiar la historia viva y el 4 de febrero como el 19 de abril en su tiempo marcó la época histórica y partió la historia en dos y el 4 de febrero empezó la nueva historia de construcción de una nueva patria ahora sí libre ahora sí independiente ahora sí soberana ahora sí democrática 28 años de batalla antes de ayer se cumplieron 21 años de la llegada por el voto popular de nuestro comandante Chávez comandante Chávez le llevó a reflexiones profundas todo lo vivido todo lo acontecido y nos dijo muchachos muchachas nos dijo bien temprano nos dijo tenemos que buscar el camino pacífico democrático como único camino ni una gota de sangre más ni un enfrentamiento armado más busquemos a través de la conciencia de la voluntad popular de la unión popular los cambios que Venezuela necesita y así fue que el movimiento bolivariano revolucionario 200 se lanzó a las calles a hablar de Bolívar a hablar de constituyente a hablar de patria a hablar de futuro a hablar del siglo 21 cuando ya terminaba el siglo pasado así fue como nos lanzamos a los barrios no nos fuimos a Miami a hablar pistoladas como un bobolongo nos fuimos a Catia nos fuimos a Varina nos fuimos a Cumaná a hablar con el pueblo y a levantar el proyecto de historia de nuestro libertador nos fuimos a fraguar con sacrificio con ideas con propuestas con proyectos a levantar la conciencia popular a unir a un pueblo en un todo para buscar un rayo de luz una oportunidad y así se logró después de mucho sacrificio después de mucho liderazgo de nuestro comandante Chávez aquel 6 de diciembre de 1998 6 años después nuestro pueblo en paz respetando la constitución y por el camino democrático llevaba a la presidencia de la república al comandante Hugo Chávez Frías al proyecto bolivariano para hacer una revolución prometida pensada esperada y soñada por varias generaciones durante dos siglos grandes retos hemos llevado adelante primero el gran reto de la constitución de la constituyente en el 99 que nos dejó el proyecto de país primera constitución en la historia muchachos siempre lo repito pero no será suficiente las veces que lo repitamos Dios dado compañero Estado Mayor Superior Vicepresidenta primera combatiente líderes lideresas presentes no será suficiente las veces que enseñemos y que repitamos la historia única que hemos vivido fue el comandante Chávez al llegar a la presidencia lo primero que hizo fue firmar un decreto convocando el primer referendo consultivo de la historia republicana de 200 años en Venezuela nadie se había atrevido a convocar un referéndum consultivo y el comandante Chávez convocó un referéndum con dos preguntas la primera ¿está usted de acuerdo en convocar con el voto popular una asamblea nacional constituyente para refundar la patria sí o no? y en segundo lugar le consultó al pueblo las bases comiciales para elegir a los constituyentes y el pueblo casi 80% de los votantes aprobaron el referéndum convocado por nuestro comandante Chávez Chávez fue un gran refundador de la democracia fue el gran democratizador de la vida política del país desde el primer día democracia pueblo participación protagonismo poder popular los conceptos del bolivianismo del siglo XXI los conceptos del chavismo verdadero de la dignidad originaria del que nos habla el general padrino y después conocemos como nuestro pueblo escribió en consulta nacional por primera vez y de manera única en el mundo y aprobó en referéndum consultivo la carta de todos la constitución de la república bolivariana de Venezuela venir a este cuartel es recordar el paso de la historia y es sentir muy presente y muy firme el legado de nuestro comandante Chávez su espíritu inmortal frente a quien juramos lealtad y hemos cumplido y tenemos que seguir cumpliendo el juramento de lealtad absoluta a ese espíritu inmortal que refundó la patria el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías por eso días como hoy tiene más sentido desde el corazón la consigna que nosotros llevamos decir Chávez vive desde el corazón y sentirlo en todas las acciones hoy las circunstancias son diferentes decía Diosdado que a Maduro le ha tocado duro yo no digo a Maduro yo soy uno más entre ustedes que cumplo mi papel y lo seguiré cumpliendo con lealtad con valentía con patriotismo no estoy hecho de barro flojito es a un pueblo entero es 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 un reto de la historia ser o no ser decía Shakespeare somos o no somos somos un país somos una patria somos una historia o no somos nuestro pueblo ha decidido conscientemente aquí y por allá y no encontraron ni una sola debilidad en la férrea voluntad nacional de ser de ser libres de ser soberanos decía nuestro comandante Chávez citando a Bolívar en 1830 cuando Bolívar ya traicionado en Caracas traicionado en Bogotá traicionado en Quito traicionado en Lima ya ha asesinado nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre Bolívar hacía balance de que había quedado y decía lo único que nos ha quedado es la independencia pero la independencia es el bien más preciado con el que se podrán abrir todos los demás hoy pudiéramos parafrasear a Bolívar recordar a Chávez en ese pensamiento y poder decir con absoluta claridad de pie como estamos victoriosos como estamos no solo la independencia es el bien más preciado que hemos conquistado hemos conquistado la independencia la paz y la dignidad y con la independencia la paz y la dignidad le abriremos las puertas al futuro de la Venezuela próspera feliz de este siglo XXI por eso debemos afianzarnos en la lucha diaria en la resistencia diaria en el trabajo diario en la unión diaria para seguir ejerciendo nuestra independencia hay un dicho en la biología que Jorge Rodríguez repite mucho órgano que no se usa se atrofia él lo repite mucho porque ustedes se ríen órgano que no se usa se atrofia nosotros tenemos que ejercer señores oficiales presentes los saludo a todos que están aquí con mi respeto y mi cariño de hermano comandante en jefe que soy de la fuerza armada nacional bolivariana y a todos los soldados y soldadas a todos los milicianos y milicianas presentes a todo el pueblo a toda la juventud presente en este acto tan hermoso de amanecer de 4 de febrero tenemos que usar usar y ejercer la independencia y la soberanía hace unos días un barco de guerra gringo empezó a pasear en la rayita y los oficiales de la armada pidieron una autorización inmediata para ir a perseguirlo y advertirle que no podía entrar en mar territorial venezolano y yo a través del comandante estratégico operacional di la orden de tomar todas las medidas para ejercer nuestra soberanía marítima así se hizo y el barco se fue mira se fue se fue se fue barco gringo fuera de aquí paz soberanía independencia con serenidad nervios de acero no decimos pues nervios de acero máxima conciencia y máximo cumplimiento del deber máxima movilización así hemos hecho ejercer la soberanía ejercer la independencia defender la paz a cada milímetro yo he denunciado alerta hay un grupo de mercenarios financiados y entrenados por Iván Duque en Colombia que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares de Venezuela oído mil ojos un millón de ojos un millón de oídos porque estoy seguro que más temprano que tarde los vamos a capturar y los vamos a castigar de acuerdo a la justicia venezolana porque en Venezuela queremos paz no al terrorismo de Iván Duque en Venezuela no al terrorismo paz independencia paz y dignidad para continuar este camino de levantar la patria que es difícil y quien dijo que iba a ser fácil yo lo he dicho hay muchas dificultades creadas por la agresión la persecución económica y las dificultades que eso han creado y las estamos enfrentando protegiendo la educación del pueblo la salud del pueblo construyendo las viviendas para el pueblo la cultura del pueblo el trabajo defendiendo el ingreso día por día en guerra económica permanente defendiendo a los pensionados y pensionadas defendiendo el derecho al trabajo defendiendo a nuestro pueblo con el movimiento Somos Venezuela y la visita casa por casa caso por caso calle por calle implementando mil políticas socioeconómicas para defendernos de la agresión imperialista pero no solo defendernos para remontar la cuesta y llevar adelante todo yo en estos días dije una frase y la ratifico por culpa de muchos burócratas por culpa de muchos minimalistas que hay por ahí infiltrados en cargos claves se crean problemas que luego detectamos y resolvemos que los crea el burócrata el corrupto el minimalista el que no le duele el pueblo el que no le duele su país y hay muchos problemas que son culpa de Trump claro que sí y eso política imperialista y de todo el imperialismo que es un sistema pero hay muchos problemas que no son culpa de Trump que son culpa nuestra y tenemos que resolverlo nosotros mismos con esfuerzo con sacrificio con inteligencia con visión de futuro con capacidad de gobierno y este año 2020 yo vengo pidiendo grandes cambios dentro del gobierno pidiendo grandes cambios a los poderes públicos y yo les juro ante ustedes hoy 4 de febrero que voy a hacer mi mejor esfuerzo el mayor esfuerzo que pueda hacer como presidente de la república como militante revolucionario como comandante en jefe para yo dar el ejemplo en los cambios que necesita el país y ponerme al frente de las grandes rectificaciones que este país está exigiendo desde su conciencia rebelde desde su conciencia crítica yo lo juro ante ustedes me voy a poner al frente y que nadie se queje que nadie llorique no quiero lloriqueo vamos con todo y pido el apoyo pido el apoyo de todo el equipo de los líderes las lideresas pido la opinión crítica del pueblo en estos días bueno ustedes me vieron no que pasé por el 23 de escatia y yo creía que estaba en baddad dije será que me vine en un avión dormido y no me di cuenta afortunadamente Darío salió a la calle y está tapando los huecos Darío viva Darío aquí está el pueblo viéndote máxima exigencia pero máximo apoyo también del poder popular yo no quiero un poder popular dormido quiero un poder popular con capacidad de crítica y con capacidad de trabajo y de hacer un poder popular de verdad poderoso construyendo porque no puede ser que frente a tu casa hay un tremendo hueco y la comunidad que hace y por qué dónde está el poder popular los consejos comunales las UPD vamos a ponernos todos pues en modo de rectificación en modo de cambio en modo de transformación revolucionaria de nuestra patria tomo el espíritu rebelde del 4 de febrero para exigir más hagamos más por nuestra patria a veces yo les digo lo siguiente a veces yo digo esto que me sale del alma que lo siento todos los días ustedes no saben lo que es ser presidente de la república ser presidente de verdad pues no Bobolongo ser presidente de verdad no presidente de Narnia yo no me quejo yo puedo con esto y con más se los digo porque llevo el espíritu del gigante adentro de mí en mi corazón en mi mente y lo digo con humildad con humildad pero solo no puedo y a veces digo estas cosas a veces digo estas cosas y hay quienes piensan que no es con ellos o no es con ellas es con todo con los amigos y con los no amigos con los que tienen cargos de mando y responsabilidad y con los que no tienen es con todo las cosas tienen que hacerse bien hacerse con amor o no las haga pero hay que hacer las cosas bien dedicarse por entero porque esta patria nos pertenece a todos y a todas y si la hemos defendido de las amenazas gringas del terrorismo colombiano tenemos que construirla entre todos y todas con una mano defender con firmeza con patriotismo con valentía nuestra patria nuestro territorio nuestros mares nuestras fronteras nuestras ciudades con una mano defender nuestra patria y con la otra construir trabajar atender los problemas el peor problema que tenemos es el que no se atiende tú puedes tener un problema difícil de resolver pero si lo empiezas a estudiar atender llega el momento en que lo sanas lo resuelve yo le pido a todos pero sobre todo a los que tenemos altas responsabilidades que nos pongamos en la tarea los llamo con amor en primer lugar los llamo con la pasión patria que me mueve y que nos mueve a todos los llamo por nuestro país que nos pertenece a todos hagamos de nuestra Venezuela una Venezuela bella recuperemos nuestra patria curemos las heridas de la guerra imperialista de la guerra económica y relancemos nuestra vida económica nuestra vida social y asombremos al mundo Venezuela en el 2019 asombró al mundo por su valentía por su fortaleza y hoy nos admiran en el mundo 2020 busquemos también que el mundo quede asombrado de como esta patria reverdece y se recupera definitivamente con el trabajo creador el trabajo unitario y la paz de un país que quiere futuro así se los pido son tantas cosas quiero felicitar al Estado Mayor Superior al Ministro de la Defensa General Padrino a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Asamblea Nacional Constituyente por la elaboración de esta reforma profunda de lo que era la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional hoy le estamos dando el rango más alto que pueda tener una ley solo una Asamblea Constituyente se lo puede dar hoy pasa la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de ley orgánica a ley constitucional debidamente aprobada debidamente debatida esta ley constitucional cuenta siete títulos yo llamo a su estudio como todas las leyes hay que estudiarla para aplicarla su ejecútese y aplicación 23 capítulos 30 secciones 190 artículos la antigua ley tenía 172 artículos se trabajaron varios ejes muy importantes que nuestro pueblo debe saber el eje del fortalecimiento del carácter popular y de la unión cívico-militar el eje del fortalecimiento del sistema defensivo territorial y se lleva a la ley el sistema defensivo territorial de las regiones de defensa integral las zonas de defensa integral y las áreas de defensa integral el eje organizativo interno de los cuatro componentes el eje de la carrera militar y el fortalecimiento del talento humano y la formación integral y continua de los militares venezolanos el eje filosófico de principios y valores y además se incorpora como componente especial la milicia nacional bolivariana como parte integrante de la fuerza armada nacional bolivariana se plasmó oído se plasmó como ley constitucional el carácter bolivariano popular antiimperialista y antioligárquico y se fundamenta la seguridad de la nación dentro del marco de la corresponsabilidad entre el estado y el pueblo corresponsabilidad se le dio relevancia y se reforzaron los valores éticos y morales los valores de disciplina militar obediencia subordinación se definió el sistema de defensa integral de la nación como principio fundamental de la fuerza armada nacional bolivariana se definió el sistema defensivo territorial fortaleciéndolo a través de la adecuación de toda la estructura operacional se incluyó la definición del sector defensa como el que concentra la capacidad militar industrial de infraestructura conocimiento e investigación de la nación y así por el estilo se fortaleció todo lo que es la carrera militar todo lo que son los grados la jerarquía en el campo de la armada muchachos se cambió el primer grado de la armada bolivariana al graduarse ahora se graduarán como tenientes de corbeta para armonizar los grados de oficiales subalternos a los grados de oficiales superiores muchas cosas que hay que estudiar para aplicarlas y yo puedo decir que esta ley ha llegado en el momento preciso de la batalla por nuestra patria es una ley para ejercer la independencia y la soberanía es una ley para garantizar la integridad territorial y es una ley para garantizar la defensa nacional hasta en el último territorio de esta Venezuela que nos duele de esta Venezuela que amamos y el primer escenario para su aplicación serán los ejercicios militares los primeros ejercicios militares dos mil veinte para ponerlo en práctica visualizar la defensa de todas las ciudades así que se tiene que mover la fuerza armada nacional bolivariana profesional con toda su capacidad operacional sistemas de armas y la milicia nacional bolivariana como componente especial integrado unido y desplegado para defender todas las ciudades del país para entrenarnos capacitarnos y poner en práctica de una vez esta ley en todo su sistema organizativo en todo su sistema territorial en todo su sistema operacional 15 y 16 de febrero primeras prácticas de la ley constitucional con los ejercicios escudo bolivariano tenemos que avanzar mientras la derecha sigue con su bobolongo dando el ridículo y vendiendo la patria imaginaria que él vende robando esta patria nosotros los que amamos Venezuela avancemos en ofensiva no perdamos ni un solo día es tiempo de avanzar a nivel institucional a nivel político a nivel popular a nivel militar ofensiva avance batalla permanente no perdamos tiempo avancemos miremos la historia que nos ha tocado vivir y pasar saquemos lecciones tomemos fuerza y cumplamos el juramento que hemos hecho con ese gigante que hace 28 años aquí en este mismo lugar sacrificando su carrera y su vida dio el grito de rebeldía que el pueblo esperaba durante dos siglos el 4 de febrero con el grito bolivariano resucitó y renació la patria que soñaron varias generaciones esa patria la llevamos en nuestras manos y en nuestras manos esa patria esa república esa revolución jamás se perderá que viva el 4 de febrero de 1992 digamos desde el corazón Chávez vive independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el esequivo y digamos desde el corazón a nuestros hijos a nuestras hijas miremoslo a los ojos siempre y digamos leales siempre que viva la patria bolivariana hasta la victoria siempre muchas gracias que viva Chávez siempre que viva por siempre eran las palabras del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela en el marco de esta actividad que conmemora esos 28 años del 4 de febrero de 1992 y decía que esta fecha histórica marcó dos siglos de traiciones que habían sido puestas en marcha para excluir al pueblo de Venezuela y que fue el 4 de febrero de 1992 lo que trajo la esperanza la luz y que además fue un grito libertario para rescatar la independencia y la soberanía es también el 4 de febrero el epicentro de la reconciliación y de la dignidad originaria de esta historia reciente que el comandante Hugo Chávez rescataba entonces hizo también un reconocimiento a la valentía del comandante eterno Hugo Chávez quien lideró el parto histórico de ese 4 de febrero ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau 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 chau